Dios no defiende cobardes Anima al que lo es, que se llene de fe y ahí lo defiende y lucha con ellos Pero si vos sos un cobarde que no te animas a obedecerle a Dios, Dios no va a pelear con vos Sé valiente Y como dice el famoso dicho, valiente no es aquel que no tiene miedo sino que enfrenta el miedo que tiene ¿Quieres que Dios pelee por vos y contigo? Sé valiente Vas a tener que obedecerle aunque no veas el camino Porque eso es fe ¿Hombres que tenían temores? Sí, esos eran los hombres de la fe que dicen en Hebreos 11 Pero también hombres y mujeres que vencieron esos temores con fe y valentía Dios pelea del lado del que se anima a hacerlo también con Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!